El acceso a internet es un derecho básico y una condición necesaria para mejorar la vida y el desarrollo de las personas en una sociedad globalizada. Para aumentar la cobertura de internet y mejorar la calidad de vida de las personas, nos comprometimos a que Jalisco sería el estado mejor conectado de México y lo estamos cumpliendo. Con el programa Red Jalisco se está desarrollando y ampliando la cobertura de internet en todos los rincones del estado. Estamos invirtiendo 4 mil millones de pesos en un esquema de colaboración entre gobierno y sector privado para desarrollar el tendido de fibra óptica y la red de internet más grande de todo México. De esta manera, conectaremos más de 7 mil escuelas, beneficiando a más de 1 millón 300 mil alumnos y 60 mil docentes. Vinculando a más de 1 mil centros de salud en todo el estado, permitiéndonos dar un mejor servicio a casi 4 millones de pacientes. Con esta red, también se podrán echar a andar la semaforización inteligente de la ciudad y más de 2 mil puntos del escudo urbano C5. Conectaremos más de 800 edificios gubernamentales, vinculando los diferentes niveles de gobierno de todo Jalisco y agilizando la comunicación entre dependencias, además de conectar espacios culturales y plazas públicas de todo el estado. En total, serán más de 12 mil puntos unidos, lo que la convertirá en la primera red estatal digital pública del país de su tipo. Esto nos permitirá disminuir la brecha digital entre las y los jaliscienses, elevar la competitividad de todas las regiones y crear mejores oportunidades de desarrollo para la gente. Pronto, todos los municipios de nuestro estado tendrán internet de alta velocidad. En la adversidad, Jalisco resiste. Enrique Alfaro, Segundo Informe.